La primera división de fútbol se reunió previo a los detalles que se vienen para esta gran final. Veamos. Los representantes de los equipos que disputarán la final del torneo Apertura 2022 brindaron detalles sobre el juego de este domingo 13 de noviembre entre el Deportivo FAS y el Jocoro de Morazán. Freddy Vega habló sobre la logística y la venta de boletos para esta final. El Club Deportivo FAS lo ha demostrado en todo este torneo, que es el equipo que más convoca afición a nivel nacional, tanto de local como de visita. Y ahora la dirigencia de Jocoro, pues, con mucha sensatez y pensando en acciones lógicas, pidieron únicamente sombra norte para la afición de Jocoro y se les va a cobrar a ellos en ese sector lo que cuesta solo en general, que son 10 dólares. Tenemos un promedio de 29.500 entradas disponibles para el público. No va a haber preventa. La preventa se va a hacer en línea a través de la página que se ha publicado en las redes sociales de tanto de la Liga, de Jocoro como de Club Deportivo FAS. Está la preventa establecida ahí. Y el día domingo vamos a abrir taquillas del remanente de boletos sobre el monto que hemos señalado a las 8 de la mañana. Abrimos el estadio a las 10 de la mañana porque hay juego de reserva a las 11 de la mañana. Y esperamos que el aficionado llegue, pues, con el deseo de divertirse, de apoyar lo nuestro para el fútbol nacional y disfrutar, desde ya les digo, un espectáculo de un buen nivel deportivo. Mientras Jaime Barrera, representante de Jocoro, habló de lo que espera la junta directiva en torno al apoyo de la afición y del sector asignado para este juego. Guevara, que está un poco golpeado, entonces, pero de ahí el plantel está listo, está comprometado y está como con ganas de luchar los 90 minutos más lo que dé en este domingo. La gente se va a acercar al estadio, va a venir a apoyar al equipo, se sienten orgullosos de la representación del departamento y tenemos fe que va a venir, se va a acercar bastante afición a apoyar al equipo. Una final inédita. Los Tigríos buscarán el título número 19 y Jocoro su primer campeonato en primera división. Para DC4, Tom Coreas. Y esta es la información, será el próximo domingo 13 de noviembre, fase enfrentándose al Jocoro en el Estadio Cuscatlán a las 3 de la tarde y, por supuesto, los precios 10, 18, 25, 35 y 60 dólares.